¿Qué es la palabra el diputado Martín Hernández? Gracias, Presidente. La verdad que un tema de enorme trascendencia en muchos aspectos, económico, lógicamente, tiene una incidencia fiscal importantísima y también, obviamente, una importancia social superlativa. Y ese debe ser, naturalmente, el eje del debate. Pero, lamentablemente, Presidente, desde la oposición, el único camino que han elegido es la demagogia, aunque no les guste la palabra, aunque no les guste que sean etiquetados de esta manera. Pero, la verdad que están utilizando de la manera más perversa la angustia de la gente, la preocupación de la gente que busca una solución, una respuesta. Y lo hacen con propuestas de soluciones mágicas que saben perfectamente que no le corresponde a este Congreso, porque no tiene las facultades constitucionales. Y lo ha dicho la Corte Suprema hace muy poco tiempo y también con precedentes anteriores. Y no le hagan decir al artículo 42 lo que el artículo 42 no dice. El Congreso no tiene facultades para fijar la política tarifaria de un país. Y en este camino de irresponsabilidades y de irracionalidades, inclusive apurados al impacto mediático, apurados por el efecto político, apurados por la necesidad de generar este golpe fiscal al gobierno nacional, no se han cuidado y han disparado un misil fiscal también a las provincias con la reducción al 10% de la percepción del IVA. Y por eso han tenido que salir a recorrer en función de lo que han hablado también y han opinado los gobernadores, han tenido que corregir inmediatamente lo que claramente era, insisto, un proyecto solamente buscando un impacto social, un impacto mediático. Porque no les interesan ni los usuarios ni buscar soluciones concretas. Así como tampoco le han interesado durante 12 años en los que se han dedicado a destruir el sistema energético y a despilfarrar recursos destinando la gran mayoría de los subsidios a los que más tienen. Los formoseños sabemos muy bien de lo que estamos hablando. Siempre hemos pagado tarifas altas, Presidente. Siempre. Y durante 12 años vimos cómo en Puerto Madero pagaban 80 o 90 pesos y nosotros pagábamos mil. Esa es la realidad. Y en el medio, además, por si faltaba poco, también han generado un esquema de corrupción más nefasto de la historia del país. Pero en el medio de todo esto, también quién está, el usuario, Presidente. El usuario con su factura, los que los miramos, que nos consultan, que nos dicen preocupados que busquemos una respuesta, que busquemos una solución. Ahora, esa respuesta, esa solución, se busca no simplificando como se está pretendiendo hacer, se busca con los tres componentes básicos de la factura final que le llegue al usuario. Costo de generación, costo de transporte, costo de distribución. Ahora, la distribución le corresponde a las provincias, le corresponde a distribuidoras que tienen reglamentaciones y que tienen una atribución y una facultad y una competencia provincial, como pasa en Formosa. Y vamos a Formosa, queremos tarifas justas y equitativas, pues comencemos por casa, transparenten la estructura de costos, no sabemos por qué se paga lo que se paga en Formosa. ¿Quieren tarifas justas y equitativas? Dejen de robarle a los usuarios de la tarifa social, lo hemos denunciado, nos han descalificado, nos han agraviado ante esta denuncia que claramente estaban estafando a los usuarios de la tarifa social, a los más vulnerables. Y fue tan grande la evidencia que tuvieron que salir a reconocer un error y a devolverle la plata a la gente. ¿Quieren tarifas justas y razonables? ¿Quiénes tengan la capacidad y la actitud de convocar, como lo dice el fallo de la Corte también, audiencias públicas? En Formosa no hay audiencias públicas para la fijación de cuadros tarifarios. ¿Quién los hace? ¿Dónde los hace? ¿Cuándo los hacen? Sí, todos han utilizado un minuto más, Presidente, si por favor. ¿Quieren tarifas justas y razonables? ¿Apliquen también un subsidio al costo de distribución a los sectores vulnerables? El Gobierno Nacional los hace en el costo de generación y en el costo de transporte, hasta 300 kilowatts inclusive en la región NEA con una mirada diferenciada y 150 kilowatts más al 50%. Hagan eso, está sentado sobre 5.000 millones de plazo fijo, tengan un gesto y apliquen también un subsidio al costo de distribución, pero así tenemos que buscar las soluciones en los componentes que integran la factura final. De esta manera, si nosotros entendemos y creemos que realmente queremos buscar una solución, pues busquémosla, pero de manera racional, de manera responsable y de manera coherente, integrando a todos los sectores, provincia, nación, distribuidoras, porque si no va a ser lo que pasa acá, simplemente una medida demagógica, populista, que no tiene ningún respaldo fiscal y en la que solamente están utilizando a la gente y mintiéndole a la gente. No lo hagan más, no utilicen la angustia de la gente, no le mientan, busquemos soluciones entre todos, porque la preocupación está, busquemos entre todos los componentes la solución que necesitamos. Gracias, Presidente. Muchas gracias, señor Diputado.